hola hola gente miren, otro día de pesca para acá, miren, hoy ya se levantó la veda de los peces, pues miren, hey, hey, así, este, bueno venimos a tirar un chinchorrazo, para sacar para la botana, ojalá, ojalá y nos marque, o lo que no me está gustando, que está el agua muy, muy baja, y esto tiene que venirse un poco con el agua más, un poco más alta, así pues, así le vamos a tirar, aquí es una de las partes donde estaba toleando el otro día, y pues, ala, hay productos, vamos a ver ahora, a ver que nos marcan, al rato, al rato, regresamos con ustedes, gente, gente, los que nos va marcando, miren, eh, unos robalitos, o sea, unos constantinos, para la botana, después que se nos acabó la, el pescado, pues, uno tiene que venir, porque es muy indispensable, tiene que tener pescado para la botana, miren nomás, que chulada, que chulada, que chulada, ay, pues es que ya, miren, después de que ya, se levantó la veda, pues que bueno, para que, se pongan a chambear la gente de los campos pesqueros, ojalá y les vaya bien todos, con los peces, miren, que a mí, aquí me está marcando, a ver, más o menos, o sea, más o menos, un fritangón, esto, miren, que chulada, miren nomás, miren nomás, miren nomás, de los, de los que, se dan en los espelos, miren, miren, que chulada, miren, que chulada, como les digo gente, así, es bonita la pesca, así, cuando hay productos, pero cuando no hay, pues te da, pues te da para abajo, miren, ay, 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 miren nomás, que chulada, con este lance, pues ya, ya nos vamos, ahí anda, a ver, mira, allá viene otro parguito, que chulada, que chulada, ya, miren, mi corazón se pegó allá, porque creen que les dije, ay, ay, que tirales por la orilla, miren, 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 miren para bañar todos miren ya no agarramos ni uno esto es Constantino Constantino rar 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 pero que hay una bonita de ellos si pues si, aqui si un saludazo, un saludazo para la gente para la gente para la gente de Monterrey saludazo, saludazo también para la gente de esta camasula donde se acabo el hilo y a la gente a la gente de Pijuano como es que no miren nomas esta pegada no la jales ay ya me casé ayudeme bien pegado abajo la verdad eso que brinca no es algo no ya me emocioné no creo por la emoción esta pegado que di aun que que ande cansado pero valio la pena bueno gente ahorita regresamos con ustedes bueno gente gente y volvemos miren watch no mas lo que vamos sacando miren puro Constantino puro Constantino pariente de los robalos osea mas bien robalos para mi que son miren porque ahi esta la rayita no miente eh y muy muy buenos y carnudos la copa de los gorras afirmativo 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 loco eh no pues yo ando mas contento que que te puedo decir va a comer pescado como el pite eh como un pite brujo eres brujo o que ya ya irá enfrente abusado abusado eh eres lo mas despacio porque no se quiebra la rata bueno gente pues asi esta el rollo tenemos que tener muy mala la mojarra esta rayadita era que hace hace mucha falta porque ahi con esto te pegas una buena buena llenada rara rara miren no mas que chula si miren pues esto es lo que salio de esta marea miren eh roncachitos pal caldo miren guache no mas y tambien pargos miren pargos y constantino miren uy que chulada guache no mas que belleza como dijo mi compa el camarón pues esto fue lo que nos aventamos hoy por este dia y esto es para para cuando le cae una visita a uno ya tiene que brindarle un pescadito frito o un caldo de pescado bueno pues ahora si pues nos vamos a despedir nos vamos a despedir desde aqui desde la gata desde la gata miren con esta belleza a ver oigan quiere mandar un saludo que bárbaro que bárbaro al que bárbaro le quiere mandar un saludo que chulada el pescado que chulada va ir a comer pescado claro que si aqui sacamos para todos para comer todos hay hasta para llevar bueno pues ahora si nos vamos a despedir desde aqui desde arriba de la gata nos vemos nos despedimos y adios bye 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 bye